Claro que sí, también en exteriores, desde otro punto de la ciudad, en los alrededores del cuartel Modelo, así se conocía antes a esta jefatura de la policía, se encuentra Adriana Peralta, para darnos a conocer detalles de nuevas muertes violentas. Mi querida Adriana, buenos días, adelante con tu informe. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Estos tres hechos violentos se cometieron durante la noche de ayer y ya prácticamente la madrugada. El primer crimen se registró en las calles 23 y la calle corresponde al suroeste de Guayaquil. Allí asesinaron con varios impactos de proyectil de arma de fuego a un joven, atrás de un reconocido colegio del sector. Todavía se desconoce en ese caso la identidad de los victimarios. Poco después, a las 23 horas prácticamente, en cambio en el sector del Portín Bloque 2, sujetos se hicieron pasar por miembros de la Policía Judicial de la Zona 8. Pretendían o hicieron creer al propietario de un domicilio que iban a ejecutar un allanamiento. Llamaron, tocaron la puerta y el señor abrió y buscaban, justamente ahí estaba escondido su objetivo. Un joven también, a quien le propinaron múltiples disparos, según mencionaron testigos del hecho. Varios de los habitantes de ese predio tuvieron que ponerse a buen recaudo debido a los múltiples disparos. Y allí ese caso también ya está siendo investigado por la Policía Nacional. Luego, ya cuando iba a ser la medianoche, otros sujetos acabaron con la vida de una señora que estaba vendiendo comida en un local en la cooperativa Unión de Bananeros. Al parecer buscaban a su hijo por una retaliación, una represalia por determinado asunto. Es la hipótesis que se mantiene hasta el momento. Y como no lo encontraron, entonces acabaron con la vida de la señora. Después de dispararle a esta mujer, también dispararon contra la casa en un tercer piso donde recibía esta mujer junto a su hijo. Como les mencionaba, pues la policía se encargará de las investigaciones pertinentes, pero todavía no hay personas detenidas por estos hechos de sangre consecutivos que se dieron durante la noche de ayer aquí en la ciudad de Guayaquil. Y es el reporte que tenemos para ustedes. Continúan con más información en Estudios. Compañeros, buenos días.